Hey que tal gente, se ven bien en otro episodio de más de Pokémon Black Dark Edition, muy bien estoy aquí cerca de donde estaba, donde Ghastly, o sea donde estaba la de Ghastly, es porque aquí había otra liana, yo la quité, es que me adelanté un poquillo para poder ver que tenía que hacer más o menos, y si amigo hay cosas interesantes que hacer, entonces aquí Rampantano, bueno aquí me vine a explorar y vine a levelear un poco amigos, así que he subido los niveles de mi Pokémon, un poco, un poco nomás, y bueno me he percatado de que aquí hay una especie de evento con un Zubat, y parece que está ocultando algo, pero no puede ver nada, no puedo ver nada, y se va, no entiendo por qué, me quedé más o menos hasta ver a mis amigos, a mis compadres ahí, ya lo van a ver, y de ahí ya no quise seguir porque no, me voy a spoilear mucho, me dije a mí mismo, no, me voy a spoilear mucho, así que, sí, esta es otra plaga de Pokémon y de niveles bastante débiles, se puede decir, así que no pude entrenar mucho, prácticamente solo le subí un par de niveles, más que todo a Volk, y le quería subir bastante, en él me enfoqué más, y en los demás fue solo un par de niveles, nada más, poquito, a ver si es por acá, bueno ahí hay un árbol y se puede subir, ok, vamos a cortarlo y a ver qué hay por acá, no sé, no recuerdo que sea por acá, espera, ahí están, ahí están ellos, pero cómo llego hasta allá, yo camine por el camino que no era, sí, verdad, o sea, qué raro este, este camino no, no recuerdo haberlo visto, o bueno, porque da la casualidad de que no me fui por ahí, jeje, sí, amigos, ah, por cierto, perdona de que no haya, bueno, que en el capítulo anterior el audio del juego se fue al carajo, en ese estoy, estoy, siento cauteloso y, y por el momento todo bien, oh, un Seviper, sí, recuerdo, sí, recuerdo que saltaba esta batalla, no entiendo por qué, pero en fin, quizás, no, no recuerdo, no tengo que ser especial o recomendado atraparlo, así que lo mato, jeje, qué querés que te diga, no lo necesito, ahí están mis compadres, hey, Fred, menos mal que has llegado, eres un puto pesado, jeje, gracias, pero no hace falta que me desperaces, espera ahí, ah, espera ahí, sabemos que te gusta ir solo, pero aún así, tenemos que venderse la pena que ves esto, por eso te esperamos, a ver el qué, el pantano, no, no, sin duda, también es impresionante ver un pantano aquí arriba, pero no es eso, ven, está más adelante, ok, oh, vaya, ¿qué te parece, Fred? ¿no es impresionante? es increíble, qué árbol tan enorme, mirad, hasta tiene una especie de entrada, ¿qué creéis que hay ahí adentro? ni idea, pero que, pero que simplemente no haya nada, o por todo el contrario, podría haber una entrada secreta, alguna caverna cueva, ¿no creéis? Nunca los haremos aquí parados, así que, andando, entremos, quiero saber qué esconde este lugar. Vale, pues Dios, ¿vienes, Fred? ¡Eso fue la aventura! Oh, Lena, ha cambiado mucho, eh, toda callada, y bueno, estamos adentro del árbol Gaia, que por estar hablando no me percaté de eso, vaya, de aquí en adelante sí ya no sé qué hacer, amigo, así que yo estoy siguiendo un camino, bueno, el toque por este camino es, el único que veo, es la casualidad de que, no, no, pues sí, no hay muchas cosas que explorar por el momento, o espera, esto cabe leer demasiado pronto, ¿qué es esto? y ahí no puedo acceder, sí, esto es un laberinto, hay un objeto, y hay pokémons andando, oh Dios, en serio, no, se le hagué a esto, bueno, sé, voy a ir, en fin, vi un objeto, y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ir a por él, y por este sí, ¿verdad? Madsfusión, no, 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 joder, amigo, que en serio, más ahora de que ya no, ya no quiere entrenar, o sea, a ver, hay un bastante pokémons acá, oh, es el Zubal, es el Zubal que ayuda en el pantano, ¿qué estará haciendo? Me quiero mirar a que se busque vida, obviamente el día que viéramos, qué raro, parece que intenta coger aquella pierna dorada, pero los Biddy y los Butterfree, no lo dejan, me pregunto por qué será tan importante para él, y ahora se le lleva un Goldbat, oh, vaya, qué raro, bueno, vámonos entonces, ay, amigo mío, a ver, ahora es por este lado, no, espera, 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 quiero ver si por ese, ah, no, sí, 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 por ese me había venido, jeje, lo siento, bueno, bueno, ay, amigo, 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 ok, veo dos rocas, podría moverlas, me imagino que me pueden servir de puente para la, para el objeto de ahí arriba, supongo que para eso están, ¿no?, porque quedan ya en estas dos rocas gigantes para mover, a ver, espera, tengo que, no sé si la he cagado, es lo más probable, no, 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 ya veí cómo es, está fácil, ahí está, voy a tirarla y ver si eso pasa, ah, pues sí, el Zubal, incluso él solo lo hizo, ahí está, oh, rayos, la lástima que no tengo ningún Pokémon tipo planta, jeje, y vaya, hasta, imagínense hasta qué momento, ya casi bien avanzado el juego, podría haber evolucionado a Yuki, sí, a Yuki se llamaba, ¿verdad?, el hombre ese que tenía, entonces, imagínense, che, pick, fail, ¿no?, no podría, pfff, usarla hasta este momento, porque ninguna, roca, roca, sí, bueno, ven una pierna hoja y sí, creo que la cagué, aunque este para qué será, por este lado, oh, sí, me puede servir para, para, como puente para ahí arriba, ya, 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 ya va a ver, solo que la he cagado y quiero ver si hay alguna tipo entrada para irme, ahí está, unas lianas, me imagino que conducirán a algo, exacto, a ver, ¿qué es esto?, ok, no, parece que lo hice bien, ahora, oh, ahí está, el Zubat, el Zubat, el Zubat y el Golbat, oh, y ahora llega un Robot, se le roba la pierra esa, qué raro, no entiendo de qué va eso, pero, en fin, ¿qué quieres que les diga?, a ver, creo que es el único camino posible por este, sí, y a ver si puedo ir por ahí arriba, no, no, de los no, así que bueno, muy bien, amigos, aquí estoy de vuelta, sí, hice una pausa esa para mostrarles a ti cómo solucionar esto, porque no me, no, o sea, no sabía, y al final encontré la solución, ahí deduciendo más o menos, y sí me salió, me tardé bastante tiempo, lo bueno es que en el emulador puedes hacer un checkpoint, y pues eso me sirvió para no estar yendo a que todo se reinicie, por así decirlo, a ver, y ahora sí, ya cuando llegue a esta parte, sí, ya no, ya dije, ah, ya tengo la solución, y ahorita la hago porque la tengo fresca en la memoria, si no, no me vais a acordar después, ahí está, es por eso que me preparo, amigos, a veces me adelanto para estas cosas, pero, bueno, quise, dado que no tengo mucho tiempo por ahorita, por ahorita, y a ver, ¿qué es esta nueva zona?, otra de estas cosas, vaya, bueno, 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 creo que, sí, creo que no había trampas en esta ocasión, o quizás no las activé, aquí creo que sí, vaya, aquí es el camino por el que quería pasar, pero no podía, y bueno, aquí que habrá, hay paraíso por acá, y dos nuevas lianas, así, bueno, prefiero irme por acá, al extremo, y a ver, esto parece un laberinto, bueno, veo que hay bastantes caminos al que ir, entonces yo voy a ir de izquierda a derecha, amigos, no sé, tal vez encuentre algo, quizás hasta el último, porque vi como que eran cuatro, bueno, cuatro lianas que te llevaban a cuatro distintos lugares, o sea, cuatro posiciones de este lugar, así que, bueno, más tarde lo voy a intentar, ahorita estoy viendo el primero, dije a la derecha, como les dije, y vaya, espero no confundirme, y esterme perdiendo de otras cosas, a ver, ¿qué hay por acá?, me huele el laberinto a esta cosa, no sé, amigo, hey, al fin no se encuentro, este lugar es inmenso, aquí sí, sirve de ser perdido tres veces, por culpa de estas mamonas, que no saben qué de orientación, sí, claro, bueno, el caso es que hemos parado un rato a descansar, llevamos muchas horas de camino y esto que yaú, qué poco aguantáis ahí, pues yo voy a seguir un poco más, a ver qué me encuentro, como quieras, nosotros estaremos aquí un rato más, bueno, entonces, ¿qué? hey, ahí está la roca, ya voy a ir por ahí, ven, amigo, hay bastantes lugares al que ir, y bueno, ¿por qué ha sido la música? qué raro, bueno, con que no sea nada malo, por nada malo, quiero decir, y esto se mueve solo, oh oh, creo que el, oh oh, jefe, dios, no sé, amigo, estoy como que jugando Pokémon y The Legend of Zelda, ahí está un checkpoint por las moscas, yo me gusta perturbar mi paz, este lugar es mi hogar, no le está permitida entrar a los humanos, ¿qué se supone que eres tú? yo soy el guardián del árbol Gaia, el protetor de la fuente de Emilia Rosa, castigo a todo aquel que osa a entrar a mi hogar, y tú no serás la excepción, oh oh, no me digas, batalla, sí, hey, es el sprite de Wily, o Willy, lo que sea, Wily, el del, él y te mando, a ver, un árbol, lo bueno es que tenía Umer, gracias a Umer, por estar acá, en primer lugar, ahí está, psico rayo, y ahora no sé, ¿lo matará en un golpe? no, titurar, uff, aunque no sea crítico, me conformo, uff, y de paso le baja la velocidad especial, la velocidad, la defensa especial, carajo, que me confundo a la hora de hablar, ahí está, listo, y ahora, Armaldo, bueno, da la casualidad de que, para este Pokémon, no sé, qué, bueno, cuál elegir, bueno, voy a elegir a Quimeras, es que recuerda que es tipo, bicho, y roca, ok, entonces, no le puedo quemar, porque le cae normal, no le puedo hacer terremoto, con Nidoking, o sea, Ness, porque, no, le cae normal, entonces, creo que el agua, sí, el agua le cae bien, o sea, le cae bien mal, por el pasado, uff, cuidado, cuidado, lo bueno es que no somos tipo, volador en este caso, no, porque, eso no hubiese dado, un buen golpe, ahí está, de dos golpes, funcionó, Quimeras, bueno, bastante bien, Pstai Dili, y vaya, para este, no sé, es que me da igual, o sea, no tengo una estrategia contra Pokémon así, híbridos, entre, planta y roca, aunque toquen, hay mucho, a ver, se te remonta, y que se jode, jaja, e incluso, tengo que, si le hago doble patada, no le haría mucho daño, uff, llega Renato, a ver cuánto me quita, no mucho, sí, no mucho, el problema estaba en que, claro, o sea, me podría haber hecho un crítico, qué sé yo, oh, bien, 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 de dos terremotos, como te quedas, un Golduck, ah, para Golduck, sí tengo una estrategia, es que aquí en esta hack room, Golduck es tipo agua y psíquico, no sé por qué, o sea, no sé por qué siempre relacionan a que Golduck es de tipo psíquico, bueno, nunca lo es, pero qué más da, no me quejo, mejor para mí, para debilitarlo, y de paso, no lo, no lo lo va a hacerlo con un White Ball a Sombra, creo que me voy a gastar dos turnos en hacer esto, y le queda un Pokémon, ok, sí, ¿verdad? sí, creo que sí, le vi que faltaba este y uno más, ya vamos a ver, si no, pues así termina la batalla, facilito, ahí está, casi para todos sus Pokémon, tiene una debilidad, ahí está, Tleidol, Tleidol, para este, bueno, usa Volki, porque, porque me, es potente, no toque lo derrote, bueno, a menos de que le haga algún ataque crítico, te lo dudo mucho, ¿qué ataque crítico? ¿qué ataque crítico? ¿qué ataque crítico puede hacerme este? ¡Oh, terremoto! Bueno, toque ese, podría ser un ejemplo, jeje, uff, lo bueno es que de otro lanzallamas como este, lo termino fulminado, ahí está, bien quemado, papá, ahí está, listo, guardián, ente, terminado, soy demasiado débil, a ver, ¿cómo te quedas? y se fue, esto aún no ha terminado, no vas a vencerme tan fácilmente, este lugar es mi dominio, a los Pokémon me obedecen a mí, ataca a mi lealgeralacayos, acabar con ese hermano imprudente, oh, vaya, ¿y estos? no me digan que son de... oh, sí, nena, ¿llegamos tarde? para nada, justo a tiempo, parece que estás en un ampuros, menos malo, es que estoy yo aquí, jeje, ¿habéis oído esta voz? ha llamado a los Pokémon, y esto le obedecen, parece ser una especie de entidad fantaspan, dice que se guardan del árbol, pues parece que el guardanán ha oído con el agua entre las piernas, ¿que no? sí, le he derrotado, así que estará débil, no tengo nada en contra del suyo, pero ha atacado, así que él se lo ha buscado, así que le gustan los humanos, venga, aquí dímelo en la cara, además no conviene cambiarlo, Silver, así ha ido, noto que se haya ido muy lejos, volverá, estoy seguro, y se van, ¿veis? con el agua entre las piernas, así le he dicho yo, oh, escuchad, valientes guerreros, yo soy la verdadera guardiana de este lugar, hace casi dos islas, una terrible maldición cubriera de sombra de este lugar, un espíritu malvado se apoderó del corazón del árbol, y secó la fuente milerrosa, sin el agua, la fuente emanada de mi poder desapareció, y fui atrapada gracias a ello, gracias a ese chico, este espíritu malvado se ha debilitado, y se ha podido despertar, pero aún estoy débil, no tengo suficiente poder, para deshacer la maldición, existo de alguno de vosotros, bravo guerrero, vuelva hoy a hacer fluir el caos del agua, para que la fuente recupere su luz, llevo cientos años, esperando hasta llegar al árbol menino, que vendría a salvar este lugar, por favor, si el espíritu malvado no recupera su fuerza, desatará su poder contra este lugar, y será destruido, sois la última esperanza, bye, estoy diciendo que estoy jugando, Zelda, no sé por qué, tenemos que hacer algo al respeto, ¿no sabéis? ¿cómo que se supone que vamos a hacer, que la fuente se llene de nuevo? habrá que buscar alguna manera, de cualquier forma tenemos que hacerlo, ya que me temo que si nos, echamos ese espíritu para siempre, no sabremos, que hay después de este lugar, exacto, pero es llevado razón, hay que salvar a este sitio, para que podamos seguir avanzando, en marcha, tenemos que encontrar la manera de llenar esta fuente, vale, todo lo que pasamos, y Giovanni ni se da cuenta, creo que debería ser, superior, que se yo, de un mando más fuerte, que estar aquí de, aventurero, vale, me voy a poner el super repel, ya me acordé, más que todo porque, ahí está, pretendo pues, seguir explorando un poco, porque me hace falta explorar, las últimas, los últimos tres lugares, a las que las llanas me llevan, no sé, una especie, una cosa rara, pero que quieres que te diga, ahora sí amigo, el camino largote, como siempre, a ver, por aquí toqué, sí, y, no, no, ahora sí, por este, por este, sí, hay que ir con el ojo al Cristo, porque esto, esto sí es un laberinto, todo amigo, vaya, ahora, este estaba, sí, aquí bajando, ay, este peluente se fue, pero, qué más, me da igual, o sea, a ver qué hay en esta zona, ahora, bueno, me va a tocar buscar el manantial ese, esa fuente, y a ver qué hay, por qué será esto, es la buena manera de salir, esta línea limpia, quieres que tu Pokémon, vea más del manantial, oh, vaya, una fuente para curar mis Pokémon, bueno, es que, ando un cuot, con falta de tiempo, así que, bueno, en el próximo capítulo, seguiremos, chao, ¡Gracias!